Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para la teleaudiencia de cinco días en esta agradable lluviosa tarde de jueves ya veintidós de abril llegamos a este último tramo de los últimos ocho días de este cuarto mes del dos mil veintiuno importante hacer el seguimiento porque casi estamos llegando a la mitad de un año donde cuando no sabíamos si íbamos a superar dos mil veinte luego de una pandemia que arrancaba con muchísima incertidumbre a nivel del mercado pero hoy ya vemos muchos sectores más fortalecidos en todos los ámbitos hablamos del sector primario y secundario y terciario también en este espacio de zona agro señoras y señores hablamos un poco de los grandes desafíos que tiene el Paraguay todavía para poder alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible qué tan lejos qué tan cerca estamos de esto lo bueno es que vemos ciertos indicios ciertos sectores empresas ve que van sumándose el cuidado del medio ambiente a la protección el reciclaje son términos que lentamente vamos escuchando día tras día empresas sostenibles hacer un ambiente más sostenible sustentable también son palabras que lentamente vamos aplicando a la agenda y eso es importantísimo para hablar un poco también del compromiso que tiene la FAO en el Paraguay o para con el Paraguay la tenemos con nosotros a la responsable de área prioritaria de protección social para el combate a la pobreza esto transversal a todos los sectores por supuesto de la economía pero vemos de mayor un mayor porcentaje en el sector primario una brecha importantísima que se da entre los grandes productores y los pequeños productores como también lo venimos conversando y destacando programa tras programa nos acompaña con nosotros Ana Lutero en esta tarde Ana cómo estás buenas tardes buenas tardes David buenas tardes a la tele audiencia muchas gracias por esta invitación un placer poder estar esta tarde con ustedes Ana hemos conversado ya a lo largo de todos estos programas de zona agro con muchos representantes de la FAO aquí en el Paraguay y son muchos los desafíos que tenemos como país todavía primeramente la erradicación de la pobreza lo que tiene que ver con estar preparados para los cambios climáticos tener un ecosistema mucho más sustentable y sostenible porque trazabilidad en el Paraguay en cuanto al campo todavía es un poco complejo de hablar no así mismo es David sí básicamente comentarte que dentro de ese de ese proceso para alcanzar las metas de los ODS 2030 es muy importante centrar los esfuerzos no sólo en la producción sino también tenemos que trabajar fuertemente y de la mano la alimentación y la agricultura tenemos que ver las inversiones e innovaciones tecnológicas en el sector rural para que esto contribuya a una real transformación inclusiva para no dejar nadie atrás así como dice los ODS 2030 es para es por eso que para esos desafíos que afrontamos hoy nuestras acciones futuras deben ser sumamente transformadoras David abarcar los principios de sostenibilidad y dirigir a las causas fundamentales sin dejar a nadie atrás como conexión fundamental entre las personas y el planeta la alimentación y la agricultura deben ir de la mano y deben ser sostenibles y es el centro de la agenda 2030 tanto la alimentación como la agricultura sin una alimentación adecuada los niños no pueden aprender las personas no pueden llevar una vida sana y productiva y las sociedades son incapaces de prosperar si no cuidamos nuestro nuestro planeta así tal cual como lo estabas diciendo nuestras tierras en nuestro suelo y justamente hoy es el día del suelo y adoptamos una agricultura resiliente ante el clima las generaciones futuras tendrán grandes problemas para alimentar a una población que cada vez es mayor somos más numerosos a nivel mundial entonces una de las claves del éxito siempre es el desarrollo del sector rural con un enfoque que centre a las poblaciones rurales porque ellos son los agentes transformadores de todo este proceso tener en cuenta que la agricultura es actualmente el mayor empleador del mundo y el sector económico más grande para muchos países y en el contexto pandemia el sector agropecuario es el sector que menos sintió la pandemia no es que no sintió sino que tuvo ciertos rezados pero fue el que menor impacto en ese sentido la pandemia así es ese contraste que se da a nivel paraguay en cuanto a la agricultura porque si bien tenemos alimento para cubrir la demanda de un gran porcentaje a nivel global nuestra demanda interna todavía está rezagada como que faltan unas cuestiones de planificación estrategia de por medio muchos sectores vulnerables mala nutrición en todos los chicos a nivel país bueno ahí hay un contraste impresionante justamente hoy viendo noticias veía que hay una falta de comunicación a nivel público porque se importa alimentos siendo que acá en el país tenemos una sobreproducción en el sector primario entonces que falta un poco más de coordinación a nivel a nivel público no david como para contestar esa pregunta me gustaría un poco ir a por qué es importante trabajar y centrarnos en la población rural justamente es la articulación entre todos los sectores acá está el sector privado el sector público sociedad civil agencias de cooperación diferentes sectores que tienen que ir articulando para realmente llegar a disminuir o realmente bajar los índices de desigualdades que existen a nivel mundial existen tres mil quinientos millones de pobres rurales en todo el mundo un grupo que compone casi el 80 por ciento de las personas en condiciones de extrema pobreza para erradicar la pobreza extrema reducir las grandes desigualdades y promover un crecimiento inclusivo es necesario promover esto que te hablaba una transformación que habilita la población rural como agentes decisivos de cambio para y acá es justamente el articular esas acciones todos los sectores de manera conjunta y articular las acciones para poder llegar realmente a ese cambio que estamos buscando las políticas y programas para mejorar los medios de subsistencia y la resiliencia a los agricultores de agricultura y agricultoras de la agricultura familiar en con especial énfasis en esas poblaciones mujeres rurales poblaciones indígenas y los jóvenes determinará ese éxito o el fracaso del cumplimiento de lo que estamos hablando de los ODS en la mayoría de los países y lógicamente esta estas desigualdades que estamos eh diciendo David entonces para mí es un trabajo conjunto entre todos y todas para no dejar nadie atrás es así mismo Ana que es la san seguridad alimentaria y nutricional y como el sector agropecuario puede ayudar a contribuir al cumplimiento de la agenda 2030 David justamente el el eje central y vinculado a lo que es eh el el los ODS 1 o 2 eh la seguridad alimentaria y nutricional a nivel de individuo hogar nación y de manera global se consigue cuando todas las personas de igual manera en todo momento tienen acceso físico y económico suficiente alimento seguro y nutritivo ¿verdad? seguro y nutritivo sumamente importante para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias ¿verdad? con el objetivo de llevar una vida activa y sana y es un derecho de todas las personas el acceso adecuado de los mismos eso básicamente es la seguridad alimentaria y en ese sentido existen cuatro dimensiones sumamente importantes de la seguridad alimentaria que están vinculadas justamente a la pregunta que vos estás haciendo que son la disponibilidad la estabilidad el acceso y control y el consumo de 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 los alimentos cuando hablamos disponibilidad es justamente eso tenemos tener disponible en tiempo y forma los alimentos es decir la producción la importación el almacenamiento y esa ayuda alimentaria cuando no cuando hay comunidades vulnerables en las cuales no tienen el acceso adecuado a esos alimentos y también acá se considera la pérdida de alimentos que muchas veces ocurre en todos los procesos de la cadena productiva ¿verdad? cuando hablamos de estabilidad se refiere básicamente a tener durante todo el tiempo disponible estable esa producción y que estén disponibles para las personas que necesitan y que si tuvimos un fenómeno climático tuvimos un efecto realmente exista ese alimento esté ahí y sea estable en el periodo durante todo el periodo del año ¿verdad? y cuando hablamos de acceso y control son sobre los medios de producción justamente los agricultores y las agricultoras de la agricultura familiar que son los que producen los alimentos a nivel mundial y son los que no alimentan tienen que tener equitativamente acceso a los medios de producción tierra, agua, insumo, tecnología, conocimiento ¿verdad? y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de inseguridad alimentaria y puede tener un origen físico y un origen económico. Físico cuando no es insuficiente, cuando tenemos alimentos de mal estado y económico cuando las personas no tienen cómo acceder al mismo. Y el consumo que es el cuarto pilar vinculado a la seguridad alimentaria se refiere a que existan alimentos en los hogares que respondan a las necesidades nutricionales, tenga diversidad, se respete la cultura de cada población que accede a esos alimentos y también las preferencias alimentarias. Y acá también entra el tema de inocuidad, alimentos inocuos que puedan ser consumidos. Eso es cuando nos referimos a la seguridad alimentaria y nutricional y creo que nos falta un poco de trabajar un poco más el tema de la sensibilización y poder llegar a mayor difusión sobre esta importancia de la seguridad alimentaria y nutricional y cómo influye en los seres humanos esto. Aparte podemos sumar, Ana, que a nivel país lastimosamente nuestra cultura gastronómica es muy alta en grasas. Comemos mal realmente, muchas frituras. El paraballo está acostumbrado a nuestras comidas típicas, tradicionales, digamos que no son muy saludables en su mayoría. Es ahí donde tenemos también que hacer un poquito de trabajo de conciencia, conocer mejor, digamos, las informaciones nutricionales de cada alimento que consumimos, ¿no? Así mismo es, David. Justamente eso vinculado a lo que te mencionaba, que es sumamente importante seguir trabajando en la sensibilización de la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional en el país. De hecho, existen muchos esfuerzos de varios sectores, ¿verdad? El sector público vinculado con el sector academia en donde se están viendo estrategias de cómo medir esa seguridad alimentaria, esa inseguridad alimentaria que existe en los hogares y en base a eso poder ir viendo estrategias de que realmente la inseguridad alimentaria a nivel país pueda ser tenida en cuenta, ¿verdad? Y ver cómo trabajar esos aspectos. Así es, David. Es importantísimo tener en cuenta de que, bueno, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para hoy tiene que estar en esa agenda porque vamos a quedarnos rezagados. Si bien ya estamos rezagados en muchos temas, en muchos tópicos, es importante aprovechar de que somos un país agropecuario, agricultor en su mayoría. Esto lo vimos el año pasado, de que el sostenimiento o el menor impacto en la macroeconomía se dio gracias al campo principalmente. Es un sector que definitivamente necesita de la atención tanto del sector público como privado para que pueda seguir fortaleciéndote. Ana, aprovechando los últimos minutitos que nos quedan, ¿un mensaje que podamos dejarle a toda la teleaudiencia del trabajo que lleva adelante la FAO y que, bueno, esperemos siga llevando adelante porque son muchos los desafíos que todavía tenemos por delante? Básicamente, el mensaje que me gustaría dejar es que, para no dejar a nadie atrás, es necesario atender las necesidades de la población rural. Y en ese sentido, apuntalar la alimentación, la agricultura, utilizando tecnología, innovando y apoyando el crecimiento diario de estos productores y productoras, jóvenes, mujeres rurales, que día a día apuestan a un país mejor. Básicamente es eso que quiero dejar como mensajes, señora. Excelente. Ana, queremos agradecerte por tu tiempo, desearte muchísimos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias al canal y muchas gracias a los oyentes también por esta oportunidad. Que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Bien, con esto llegamos al final de este espacio de Zona Agro, señora, señor. Va a ser hasta mañana con mucha más información. Invitados de primer nivel, como usted se merece, del otro lado. Como siempre, aquí por las pantallas de Cinco Días TV, agradeciendo la preferencia. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chau.